... Buenos días queridos estudiantes de la Cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. Hoy comenzamos nuestra sesión Horizontes de Sentido, la segunda de este semestre. Aquí y ahora estamos juntos. Hoy revisaremos lo que hicimos en la sesión anterior, las historias que nos hacen y las expectativas que tenemos sobre la Cátedra. Además, haremos una reflexión sobre el cuerpo que nos permite esta juntanza que somos. Los estudiantes van conociendo y haciendo la Cátedra. Con sus recuerdos, crearon narraciones sobre la vida que los presenta. Hay de todo. Audiovisuales, fotografías, dibujos, cuentos, diferentes ensambles que hacen que las historias vuelen y se unan en esta sesión. Las narraciones tratan sobre la familia, sobre el amor, la naturaleza, la amistad, los viajes, el estudio, la esperanza y la comunidad. Sobre el dolor, el miedo, la xenofobia, la violencia, la presión, la angustia. Son vidas, trazos, historias, hilos, acontecimientos, nudos, momentos, caminos que se van trenzando para juntarnos. Hay recuerdos de infancia con los abuelos, viajes que permitieron conocer lugares, personas y vínculos, enfermedades que nos presentaron la fragilidad, amores que nos hicieron crecer, muertes que nos dejaron con una nueva vida. Vidas que se van haciendo con pedacitos de experiencia. La vida que hacemos son las historias que vivimos. Las historias que vivimos son los lazos que nos unen. En una primera impresión tenemos la percepción de que nuestra vida es una experiencia individual, particular, íntima y privada. Pero, cuando miramos con más detalle, como lo hemos hecho en este ejercicio de memoria, nos percatamos que nuestra vida está hecha de muchos pequeños recuerdos. Pequeños cuentos que incluso pueden parecer opuestos. Estas historias variadas nos tejen, nos atan con los otros. Somos una vida que es un conjunto de hilos que nos unen a los demás. Somos una gran vida colectiva que nos hacen las personas que venimos siendo. Hoy comenzamos esta experiencia colectiva común, que nos irá llevando a recuperar, a reconocer, a relanzar, a recrear formas de relación que se centran en la vida como expresión del cuidado, la atención, el cobijo y la consideración. Como forma de compasión. Tejidos con la experiencia colectiva que compartimos, podemos comprender que estamos hechos con los vínculos que nos trazan con los demás. Nos vamos haciendo. Somos esta historia que hacemos de manera conjunta. Una comunidad nos va haciendo y hacemos la comunidad en la que nos vivimos. Nuestra historia es nuestra porque nos hace parte de vidas compartidas. Nos hacemos porque nos tejemos en nuestras historias. Pensar en quienes somos nos lleva a sabernos hechos con los retazos de la comunidad que nos hace vivir. Vivir es una experiencia en común. Todos esos son los elementos que recojo de las historias que los estudiantes nos enviaron. Tienen expectativas de aprender a manejar situaciones difíciles. Tienen expectativas de que aquí podamos compartir lo que vivimos y hacerlo de manera confidente, cuidadosa y armónica. Tienen la expectativa de aprender sobre la vida, sobre las emociones, sobre el manejo de situaciones difíciles. Tienen la expectativa de conocerse y conocerse con los demás. Vamos a trabajar hoy entonces nuestra segunda sesión. Nuestra segunda sesión invita a una reflexión sobre la vida en común. Venimos en un hecho histórico que ha transformado la humanidad que habita la madre tierra. Aquí y ahora estamos juntos. Conocemos la fragilidad de la vida. Supimos de la solidaridad de los empobrecidos y del egoísmo de los ricos y poderosos. Vimos con la pandemia y vemos su ambición y sentimos nuestra solidaridad. La pandemia sigue aquí y el enriquecimiento de ellos nos pone ahora en el miedo a lo humano, en el odio a lo otro. Nuevos y viejos demonios se muestran para que nuestra vida colectiva siga como competencia individual para lograr el éxito de los unos cuantos de siempre. Las excepciones que confirman la regla de la explotación, el sometimiento, el odio y la eliminación del otro. En nuestro territorio, en este rincón de alegría y de espanto, sin saberlo y al parecer sin quererlo, nos hemos propuesto un plan. Un proyecto colectivo, común, para salir del odio, para salir del terror, de la muerte y de la infamia. Nuestro país, hace más de cinco años, se dispuso a sembrar la esperanza, la solidaridad y la justicia. Ahí sigue nuestro camino por la paz. Mientras tanto, en el primer mundo, enseguecido por la xenofobia, el odio, la ambición y la explotación, pretende abrir una nueva era de destrucción, empobrecimiento y miseria global. El capitalismo solo comparte los horrores, las muertes y las pesadillas, y se apropia de los sueños, las esperanzas y la vida para convertirlas en libretos comerciales de una existencia opulenta ofrecida como destino humano. Hoy sabemos que somos cosas que ellos usan para vivir gracias a nuestra miseria y abandono. Configurados como cosas, seguimos al opresar con alegría y entusiasmo. Parece que no lo sabemos, pero lo hacemos. Somos seres humanos tratados como cosas que ahora vemos como en su nuevo orden mundial, hay una única salida. Callar y obedecer. Cumplir con nuestra misión de cosa que se usa. Tenemos un reto histórico. Aquí y ahora. Un compromiso con los demás que ya murieron y con los que aún no han nacido. La transformación de un modo de vida que muestra su mueca de odio, despojo y destrucción. Esa enteleica que inventó eso de Occidente y que simultáneamente nos inventó como tercer mundo empobrecido sin búsqueda de desarrollo, ahora muestra que la humanidad que predica son ellos y que los demás sobramos si no obedecemos. En esta cátedra nos proponemos explorar otras formas de vida cuando la vida misma está en riesgo de seguir muriendo y ahora de desaparecer. La invitación está ahí, como la propuesta de un país en paz por construir y un mundo en paz por crear. Sabemos que esto está mal, que no funciona. Y la pregunta es, ¿pretendemos heredar este desastre a los que vienen? Bueno, ese es el cierre general de nuestra sesión anterior y así el puentecito para nuestra sesión de hoy. Nuestra sesión de hoy comienza con esto, horizontes de sentido. En la vida común que nos va haciendo, el cuerpo es el medio fundamental, básico y elemental para hacer esta juntanza. Hoy comenzaremos con los ejercicios de reconocimiento y de recreación de los lazos colectivos. Iniciaremos con una meditación que nos permita reflexionar con las percepciones y las sensaciones sobre los lazos que nos unen. Sentiremos nuestro cuerpo y haremos conexión con la vida material que huye en él, en las plantas, los animales, los ríos, las montañas y la madre tierra. Buscaremos saber dónde estamos para ir tomando camino, seguir senda, compartir torcha. ¿Para dónde tomar? ¿Qué dirección decidir? ¿Por dónde aventurarnos? ¿Qué horizonte dará sentido a lo que haremos en la cátedra? Estas son las preguntas de nuestra sesión de hoy. Comenzaremos nuestra meditación con sentarnos bien, sentarnos cómodos. Vamos a sentarnos de manera adecuada. Usted puede y está en condiciones de acostarse, pues mejor. Acuéstese. Acostado o sentado, pero de manera cómoda. Es decir, que nuestra espalda descanse en cualquiera de los soportes, sea la espalda de la silla o en la cama, o en el lugar donde se va a acostar el piso. Y nuestras nalgas y nuestros muslos estén recostados en la silla o en el lugar donde se va a acostar. Acostados rectos o sentados de manera cómoda. Una vez sentados y acomodados, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tomar nuestras manos y las vamos a tomar juntas, las vamos a juntar, como si estuviéramos tomando una rienda. Si estamos sentados, estaremos tomando una rienda. Si estamos acostados, por favor, pondremos las manos también, bocajada con las palmas hacia abajo, en el lugar donde estaremos acostados. Ya una vez acomodados en nuestras posiciones, con la cabeza recta o recostada, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a respirar profundamente, de manera pausada. Vamos a tomar el aire y a exhalarlo. Una vez. Respiramos. Sostenemos. Y exhalamos. Respiramos. Sostenemos. Y exhalamos. Vamos a concentrarnos solamente en este pequeño ejercicio. Respirar. Mantenerlo. Deshalarlo. Vamos a respirar lentamente. Vamos a apuntar segundos en nuestra cabeza. Vamos a tratar de inhalar en cinco segundos el aire. Vamos a mantenerlo por lo menos otros cinco segundos. Y vamos a exhalarlo en esos otros cinco segundos. Inhalamos. Mantenemos nuestro aire. Y ahora exhalamos lentamente. Vamos a hacerlo otra vez. Inhalamos. Mantenemos nuestro aire. Y exhalamos. Vamos a hacer este ejercicio varias veces. Mientras vamos a asciender, vamos a concentrarnos en ese proceso de respiración. Vamos a concentrarnos en cómo respiramos. Vamos a respirar con la panza, con el vientre. No vamos a inflar el tórax, sino que vamos a tratar de inflar nuestra panza, nuestro vientre. Vamos a emitir todo el aire hacia allá. No sobre el pecho y sobre el tórax, sino allá abajo, en nuestro vientre, en nuestra panza. Vamos a inflar nuestra panza de a poquitos. Entonces, inhalamos. Mantenemos. Y exhalamos. Y exhalamos. Allá. Tratando de poner el aire allá, abajo, en el diafragma. No en los pulmones, sino allá abajo, en el diafragma. Una vez. Y otra vez. Vamos a respirar. Mientras vamos respirando, vamos a concentrarnos en nuestro cuerpo. Vamos a comenzar a concentrarnos en los dedos de los pies. Allá. En los dedos de los pies. Vamos a sentir cómo fluye la sangre en los dedos de los pies. Vamos a ir lentamente, sintiendo cada dedo de los pies. De un pie y del otro. Vamos a ir bajando. Por los dedos de los pies hasta entrar a nuestro pie. A nuestro pie. A la planta del pie. Al dorso del pie, como estuviéramos cubriéndolo. Tratando de llegar a ver tu vida, la empeine. Vamos a ir subiendo lentamente. No hay agua. Lentamente vamos a subir por los pies. Vamos a sentir nuestra pantorrilla. La rodilla. Como. La pierna se va haciendo ahí. Con la rodilla. Vamos a tratar de discernir, de percibir esa rodilla. Que nos permite caminar, que nos permite saltar. Así como el tobillo también nos permite saltar y caminar. Vamos a quedarnos ahí a tratar de percibirlo. Percibir esa articulación, percibir los huesos, percibir la carne, percibir la piel. Vamos subiendo lentamente. Dedos. Empeine. Planta. Tobillo. Pantorrilla. Cordilla. Muslos. Cómo se ensanchan nuestras piernas. Cómo se va ensanchando nuestro cuerpo hasta llegar a las caderas, a las nalgas. Al calor del vientre. Ahí donde estamos respirando. Cómo llegar ahí al vientre donde estamos respirando. A nuestro estómago, a nuestro diafragma. A nuestros intestinos, el calor que hay ahí. Vamos a tratar de sentir esa parte del cuerpo. Vamos a ir subiendo por nuestro tronco. Nuestro vientre. Nuestros intestinos, el estómago. Vamos a ir subiendo por el intestino, el diafragma. Y ahí están los pulmones. Nuestro corazón que está palpitando. Sientámoslo. Escuchémoslo. Démosle un tiempo a escuchar nuestra respiración. Y la forma en que la está palpitando. Nuestro corazón. Su ritmo. ¿Cómo lo podemos pasar con nuestra forma de respirar? Vamos a poder respirar cada vez más lento. Dándole más tiempo. Comenzamos con cinco segundos. Podemos aumentar a seis, siete, ocho segundos. Mientras tomamos aire. Ocho segundos para mantenerlo. Y ocho segundos para soltarlo. Todo muy lento. Y bueno, ya estamos en estas. Subiendo por nuestro pecho, nuestro torso. Y nos vamos a topar con nuestros brazos. Vamos a bajar lentamente el trimestre de los hombros. Ir buscando el codo. Viendo cómo es. Sintiendo cómo es bajando por el antebrazo. Sintiendo las muñecas. Vamos a ir sintiendo cómo va por ahí circulando el oxígeno por las venas. Y cómo regresa. Esa sangre para irse otra vez a los pulmones. Y oxigenarse. Cómo va y viene del corazón. Y cómo vamos a ir pensando en eso de nuestras muñecas. Y cómo entramos a esa maraña de huesos. Igual que los huesos de las piernas. Que en este caso de nuestras manos. Vamos a ir tratando de llegar a cada uno de los puntos de nuestros dedos. De los dedos de nuestras manos. A sentir cómo entra y sale la sangre. Cómo las pulsaciones del corazón van llegando incluso hasta allá. Cómo huye la vida en nosotros. Vamos a ir ahí a quedarnos a sentir los dedos. Y nos vamos a ir devolviendo. Lentamente nos vamos a ir devolviendo. Por nuestras extremidades superiores. Por nuestros brazos. De nuestros dedos. De las puntas de nuestros dedos. A cada uno de los nudillos. De los nudillos. Al entramado de nuestra palma. De las manos. Y nuestro dorso. De nuestro dorso. De nuestras muñecas. De nuestras muñecas. Vamos subiendo lentamente. A nuestro antebrazo. Al codo. Al brazo. Y al hombro. Y a otra vez al hombro. Vamos a sentir esa articulación del hombro. Y en nuestros hombros. Y vamos a ir subiendo a nuestro cuello. Vamos a tratar de soltar esos nudos que usualmente habitan en el cuello. Vamos a mover nuestros hombros en círculos. Para soltar un poco. Eso que está ahí medio atorado. Vamos a tratar de subir por nuestro cuello. Sentir la parte posterior del cuello. Si queremos podemos pasar salida para sentir la parte posterior del cuello. Vamos a ir subiendo a nuestra cabeza. A sentir nuestras orejas. A sentir nuestra mandíbula. Sentirnos como entra y sale el aire por nuestra nariz. Como se calienta y como se enfría. Como sale caliente y entra frío el aire. Y sale caliente. Sentir nuestros pómulos. Sentir nuestra boca. Nuestra lengua. Nuestros dientes. Nuestros pies. Nuestros ojos. Nuestra frente. Nuestras sienes. Nuestro cuero cabelludo. Sentir como si fuéramos a salirnos del cuerpo y volver a él por la misma forma, por la cabeza. O si quieren, entrar por los pies. Y vamos a devolvernos. Vamos a volver a entrar por la cabeza. Y lentamente vamos a devolvernos. Por el cuero cabelludo. Por la frente. Por las cejas. Por los ojos. Por los pómulos. Por las pestañas. Las orejas. Tratar de percibir esas circunvoluciones que hay ahí en las orejas. Por la nariz. El calor y el frío. Del aire. Por la boca. Por los labios. Por los dientes. Por la lengua. La saliva. El cuello. Sentir como viene y va la sangre. Que va a la cabeza y regresa de ella. Vamos a bajar por los hombros. Vamos a desviarnos un ratico hacia nuestros brazos otra vez. Vamos a sentir la piel. A sentir la piel. La piel. La piel que hay ahí. Vamos a sentir la piel y los codos. El antebrazo. La muñeca. Los huesos. Los dedos. Los dedos. Nuestras uñas. Los bordes. Las puntas de los dedos. Y vamos a regresarnos otra vez. Así lentamente. Hasta nuestros hombros. Uñas. Dedos. Nudillos. Palma. Muñeca. Antebrazo. Codo. Brazo. Hombro. Y vamos a sentar otra vez a nuestro dorso. Vamos a sentar otra vez del hombro de nuestro dorso. Vamos a sentir. El corazón palpitando. Los pulmones entrando y saliendo. El aire. Pero recuerden que estamos respirando a través del diafragma. Allá abajo está llegando. Se está impulsando. Vamos a bajar al diafragma. El estómago. El diafragma. El estómago. Las tripas. Los intestinos. Los riñones. Todo eso que habita ahí. Todo ese calor que nos da. Y con el cual vivimos ahí. Vamos a llegar a nuestras caderas. A nuestro sexo. A nuestra cola. Y vamos a comenzar a bajar lentamente por los muslos. Sentir su fuerza. Luego a la fractura. Esa zona donde está la rodilla. Ya que nos permite movernos. Esa articulación que se mueve ahí. Nuestras pantorrillas. Nuestras pantorrillas. El tobillo. El empeine. La palma del pie. Los dedos. Nuestras uñas. Y volvemos a respirar. Lentamente. Ya pueden ser hasta nueve segundos. Vamos a tomar lentamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sostenemos. Uno. Dos. Tres. Tres. Soltamos. Uno. Así. Inhalamos. Sostenemos. Y soltamos. Lentamente. Una vez más. Otra vez más. Y vamos. Como. A ir los ojos. A ir regresando. Lentamente. Vamos a mover nuestro cuerpo como si estuviera muy despereza. Vamos a abrir nuestros ojos. Y vamos a acoger nuestras manos. Y vamos a tocar nuestra cara. Nuestro rostro para desperezarnos un poquito más. Y vamos a volver a nuestra sesión de hoy. Para ir a cerrar nuestra sesión de hoy. Los invito a que este ejercicio lo puedan hacer todas las noches. Antes de acostarse. Y de paso hacer una reflexión sobre el día. No solamente hacer el ejercicio que hicimos ahora de unos turnos. Este ejercicio ha sido unos diez minutos. Algo muy corto. Pueden hacerlo más largo si les apetece. Pero también hagan el ejercicio de reflexionar lo que sucede en el día. Lo que aprendieron en el día. Y lo que nos corresponde transformar para el día siguiente. Vamos a ir abriendo nuestros ojos para continuar nuestra sesión de hoy. Bueno. Después de haber hecho este ejercicio de meditación. Sé que los estoy despertando. Todavía los que andan medio por allá. Pueden detener el video. Y quedarse un rato hasta que volvamos a esta escena. Pero. Se les ha recomendado que para los ejercicios de nuestras tareas. Tengan dos herramientas. Una los compañeros. Y la otra el cuaderno. Vamos a hacer parche. Pero también les pedimos que tengan su cuaderno. Su cuaderno en el cual usted va a registrar. ¿Qué va a registrar? Pues las cosas que está reflexionando en las tareas que son de carácter individual. Tenga su cuaderno, su libreta particular para esta clase, para esta cátedra. Donde usted va a poner todo lo que se le va a ocurrir. Dibujos, escritos, fotos, lo que quiera en ese cuaderno. Recuerde que es para que lo pueda tener para más tarde. Para recoger y recuperar sus aprendizajes de esta cátedra. Pero también les hemos sugerido que vayan armando parche. Vayan armando grupo para hacer y compartir de esas reflexiones. Y las tareas o compromisos que les proponemos para cada semana. ¿Vale? Hoy que proponemos para que usted haga para dentro de ocho días. Y nos lo mande. Y se lo mande. Ojalá hoy mismo haga ese ejercicio en grupo. Ahí en el parche en que usted está tomando esta clase presencial. Y si no puede tenerla presencial, pues con el parche con el cual está compartiendo esta clase. Yo les sugiero que dejan el video con el parche en grupo. Que la puedan ver ahí. Para poder disfrutar del ejercicio en colectivo. Mientras logramos tener algo de presencialidad. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué se les invita a ustedes a que hagamos en esta sesión de hoy? Pues que de manera individual usted va a evocar una situación vivida a partir del ejercicio que acabamos de hacer de meditación. ¿Qué le pasó mientras estaba en este ejercicio de meditación? ¿Qué situación vivió en este ejercicio de meditación? No importa si usted se fue por allá y pensó en ciertas cosas. O se puso a pensar en otras. O le costó. O se quedó dormido. Eso no importa. Todo vale. Esa es parte de la vida. Y todo vale en la vida. Las experiencias son múltiples. Y entonces va a contarnos qué situación vivida sintieron, pensaron o recordaron a partir de la meditación. ¿Eso qué lo va a hacer? Lo va a hacer usted en su cuaderno particular. En su bitácora de viaje, de este viaje particular propio. Y entonces usted va a anotar ahí. Se pide que registren de manera individual esa situación evocada. El registro puede ser una narración, puede ser también un dibujo y puede ser también, de alguna manera, un video, un gráfico. Lo que usted quiera y como usted quiera expresar eso. Tratando de expresar lo más explícito posible las acciones, las emociones, las sensaciones y los pensamientos presentes en esa situación que usted vivió durante la meditación. Asimismo, mencione las personas, es que las hubo que estuvieron involucradas en esa situación. Reflexionando sobre lo que se siente cuando tenemos diferentes relaciones. Eso va en su cuaderno particular. Como yo espero que ustedes estén haciendo el ejercicio en parche en colectivo y se reunan con sus amigos para compartir esta reflexión particular. Pues les pedimos que haya un trabajo colectivo. Los estudiantes preparan en grupo. A partir de compartir esas experiencias vividas individualmente en la meditación. A través de que de una imagen, video, lo que ustedes consideren más conveniente van a compartir de manera libre y según su propio criterio. Los elementos que consideren más útiles e importantes para pensar y hacer relaciones sociales. Teniendo en cuenta las emociones que nuestro cuerpo percibe y siente. ¿Qué debemos tener en cuenta como importante y útil para las relaciones? Teniendo en cuenta que el cuerpo siente cosas y percibe cosas. Van a compartir y conversar entre ustedes. Primero lo que sintieron y si quieren el ejercicio de meditación provocó ciertas sensaciones, ciertas experiencias vividas. Y luego las van a compartir y en grupo van a compartirlo a todos en la plenaria. Ya saben que la plenaria se hace con este ejercicio colectivo que usted elabora con el parche y lo manda a sus monitores. La idea es carme parche para poder compartir, construir esta reflexión en torno a lo más útil e importante para tener relaciones o trabajo, relaciones en sociales. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Cuando el cuerpo siente y eso es lo que usted va a mandar en grupo a sus monitores. En este caso a la monitora que tenemos mientras conseguimos los monitores que van llegando. Entonces, Mercedes, hoy hemos hecho bastante. Hemos hecho este ejercicio final de tarea sobre la vivencia y sobre lo que es eso de tener relaciones sociales teniendo en cuenta lo que el cuerpo siente. También hicimos el ejercicio de meditación. Hemos vuelto al cuerpo, hemos mirado nuestro cuerpo porque hemos presentado el cuerpo como una forma en la cual mediamos nuestras relaciones compartidas, esta vida compartida que tenemos. Hemos reflexionado sobre el momento histórico en el que estamos y la pregunta que nos deja sobre cómo cambiar las relaciones que son parte de la vida compartida que tenemos. Hemos mirado lo que los estudiantes quieren de la cátedra, fundamentalmente, aprender, compartir y arriesgarse a ver qué es esto de la vida, las relaciones y las emociones. También hemos mirado las historias que nos hacen, historias que pasan por diferentes eventos que hemos compartido y vivido en nuestra corta vida o larga vida. Viajes, amores, muertes, encuentros con personas queridas, momentos gratos y momentos no tan gratos. Eso hemos hecho hoy. Esta es la segunda sesión de nuestra catedra, horizontes compartidos. Mercedes, no siento más, los dejo para que puedan hacer su tarea para dentro de los ocho días. No se les olvide mandarla por correo a los monitores para que podamos preparar nuestra sesión número 3. Nos veremos en ocho días con la sesión número 3. No me acuerdo cómo se llama, pero no importa. Nos vemos en ocho días para terminar esta. Horizontes compartidos, horizontes de sentido. Para dónde va a coger nuestra vida, cómo queremos pensarla. Ya sabemos que el momento histórico nos está pidiendo un cambio. Su Mercedes, ha sido un placer. Nos vemos en ocho días. Por favor, descansen y pasen buena semana. Gracias. 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 Gracias.